La Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, cuenta con una sala especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, denominada Francisco Tenamaxli, esto en el marco de los diálogos sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que organiza la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que preside José Trinidad Padilla López. Dentro de este recinto, a partir de hoy, se encuentra la sala especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Francisco Tenamaxli, homónima de aquel guerrero indígena Caxcán, hijo del señor de Nochistlán, y cuyos pensamientos expresados tienen gran similitud con los anunciados que la Asamblea Constituyente Francesa proclamó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, así como con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la Organización de las Naciones Unidas. Padilla López agregó cómo funcionará la sala. Esta sala, que en unos minutos más la podremos ver en un video, será un espacio donde académicos, estudiantes, investigadores y público en general, podrán acceder a material de actualidad y relevancia sobre los temas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las puertas se encontrarán abiertas para todas aquellas personas que quieran capacitarse, acceder a materiales o simplemente tener un lugar de trabajo tranquilo. Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y exministro de Justicia de Colombia, expresó su beneplácito sobre la inauguración de esta sala. Bien, hoy en día a los derechos humanos se le tienen no solo como anteriores a la legislación, sino por encima de lo establecido en aquello. Para resaltar su autonomía, el profesor Massini nos señala, es bien claro que si la existencia de los derechos humanos dependiera de la mera voluntad de los legisladores, su declaración y exigencia de su cumplimiento, resultaría cuando menos una broma macabra. Es por ello por lo que ni el Estado ni las autoridades crean los derechos humanos y no los crean porque ellos derivan su existencia del ser humano mismo. Los derechos humanos ni se conceden ni se otorgan toda vez que existen. Posteriormente se dio paso a un panel académico-científico titulado Diálogos sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En un breve video, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, enfatizó la importancia de albergar este tipo de eventos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.